... ...arranca el segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda... ...un espectáculo que cumple ya 170 años en estas playas... ...en este marco, en este escenario... ...en la desembocadura del río Guadalquivir... ...y con el testigo de lujo del Coto de Doñana... ...son 170 años y en este primer día del segundo ciclo... ...cinco carreras que van a concitar la atención de miles de personas... ...que ya se dan cita en estas playas de Sanlúcar como es tradicional... ...el espectáculo por tanto, está servido... ...las carreras de caballos en Sanlúcar. Primera carrera de la tarde en este segundo ciclo... ...es el premio Cría Nacional Honda Autobin... ...dotado con 9.000 euros en premios... ...y sobre una distancia de 1.700 metros... ...para un total de siete participantes... ...con el número uno Shigeru... ...montado por Borrego... ...con el número dos Milagres... ...montado por Sarabia... ...Miliki es el número tres... ...va con Borja Fallos... ...Argali es el número cuatro para el jinete Huayas... ...el cinco es Serpepo... ...que está montado por Narváez... ...el seis Indicova para Melgarejo... ...y el siete por fin montado por Sousa. Empiezan a ponerse en cabeza caballos como Milagres... ...atención también a Miliki y Serpepo... ...y precisamente es el número tres Miliki... ...el dos Milagres y el cinco Serpepo... ...los que van a llegar más agrupados... ...a la línea de meta... ...se acercan al final... ...a esta distancia de 1.700 metros... ...y el ganador... ...apretada la llegada... ...es Miliki finalmente... ...el número tres montado por Borja Fallos... ...en segundo lugar ha entrado Milagres... ...montado por el señor Sarabia... ...y el tercer puesto... ...es para Serpepo el caballo número cinco... ...con la monta de Narváez. Los buenos que tenemos en Andalucía... ...que podemos dar espectáculos únicos... ...que podemos dar atractivos únicos... ...y este es único... ...es único porque conjuga... ...tener el fondo del Coto de Doñana... ...del Parque Nacional... ...tener la calidad de nuestras playas... ...la calidad de San Lucas de Barrameda... ...y el caballo español... ...aquí tenemos la posibilidad de disfrutar todo... ...de disfrutar todo ese conjunto de cosas... ...y eso nos hace únicos. Asistimos a la segunda carrera del miércoles... ...es el premio Habana Club... ...dotado con 5.780 euros... ...en premios y para una distancia... ...de 1.600 metros... ...en esta ocasión son hasta nueve... ...los caballos que participan... ...el número uno es Veroa... ...con la monta de Sousa... ...el número dos Caramelo para Salguero... ...número tres Sirilus... ...montado por Gómez... ...el número cuatro Opereta... ...el jinete Borrego... ...el cinco Deseado... ...con la monta de García... ...el seis Dubái Spring... ...norteamericano con De Julián... ...el siete es Alabarda... ...para el jinete Laborde... ...el ocho Montpetit Secret... ...con la monta de Melgarejo... ...y el nueve Silver Wagon... ...con la monta de Narvaez... ...empiezan a destacarse algunos de los caballos... ...algunos de los jinetes en esta carrera... ...se forman casi dos grupos... ...hay uno muy destacado en cabeza... ...atención a caballos como Alabarda... ...atención sobre todo a Veroa... ...que toma distancia... ...muy seguido de cerca... ...Veroa por otros caballos... ...ahí está Dubái Spring también... ...A Alabarda... ...y atención porque Dubái Spring... ...entra por fuera... ...parece que Veroa va a llegar el primero... ...pero al final... ...el ganador es Dubái Spring... ...ha entrado por el exterior... ...y se ha llevado... ...este premio... ...Havana Club dotado... ...con 3.400 euros... ...al primer caballo... ...el segundo ha sido Veroa... ...con el número uno... ...y el tercero Alabarda... ...el número siete montado por la borde... ...los grandes premios... ...están sobre todo en este segundo ciclo... ...pero que además... ...cuando acaba la carrera... ...la fiesta... ...esa fiesta de los palcos... ...tradicional también... ...en nuestras playas... ...aquí en el recinto... ...se celebran durante el segundo ciclo... ...pero es verdad que durante los dos ciclos... ...se puede disfrutar de una carrera... ...en varios aspectos... ...aquí en el recinto de las carreras... ...viéndolos bueno... ...de una manera... ...y también en nuestras playas... ...disfrutando con los más pequeños... ...con esas cacetillas de apuestas... ...de los más pequeños... ...que se están convirtiendo también... ...en una tradición... ...y cómo no disfrutando de nuestra ciudad. Vamos ya con el gran premio de Andalucía... ...una de las grandes carreras... ...de esta tarde en Sanlúcar... ...está dotada nada más y nada menos... ...que con 10.200 euros en premios... ...para una distancia de 1.400 metros... ...y con un total de ocho participantes... ...que son los siguientes... ...con el número 1 Albert... ...montado por De Julián... ...el número 2... ...es Captain Moonlight... ...para Gómez... ...el número 3 Galileus... ...está montado por Sarabia... ...el número 4... ...Heil Promenader... ...es Borrego... ...el que lo monta... ...Moude Special... ...el número 5 por cierto favorito... ...está montado por Borja Fallos... ...el número 6... ...Wad Bison... ...es para el señor Pineda... ...Mungamis... ...que corre con el número 7... ...está montado por Sousa... ...y el 8... ...Horse Traker... ...con la monta de Narváez... ...y ahí los ven avanzando rápido... ...como siempre... ...junto a la orilla... ...en estas playas sanluqueñas... ...se ha roto el grupo... ...ahí vemos como... ...caballos como Horse Traker... ...y Moude Special... ...empiezan... ...a poner distancia... ...sobre los demás... ...atención... ...porque se recortan esas distancias... ...se va agrupando la cabeza de carrera... ...y la llegada va a ser apretada... ...aunque hay un caballo... ...que es el número 5 Moude Special... ...que avanza por el exterior... ...y que parece que se va a llevar... ...finalmente el Gata al Agua... ...así es... ...gana Moude Special... ...el número 5... ...además... ...habrá alegrado mucho a los... ...que apuestan... ...porque era el máximo favorito... ...en esta carrera... ...de hecho... ...su jinete Borja Fallos... ...es la segunda carrera que gana... ...en el día de hoy... ...y seguido por el número 6... ...Wad Ibison... ...con la monta... ...del señor Pineda... ...las carreras de caballo de Sanlúcar... ...después de 170 años... ...que a largos de historia... ...vuelven a hacer un revulsivo económico... ...para la provincia de Cádiz... ...por supuesto... ...para la comarca del Bajo Guadalquivir... ...Rota, Chipiona... ...Jerez de la Frontera... ...el Puerto de Santa María, Sanlúcar... ...pues está... ...a rebosar de... ...de ciudadanos que... ...bueno han decidido pasar estos días... ...de vacaciones... ...a finales de agosto en Sanlúcar... ...viendo un espectáculo único... ...yo creo que el marco es incomparable... ...Doñana, el Guadalquivir... ...la cuarta carrera de la tarde... ...es para el premio CaixaBank... ...válida para el Loto Turf... ...sobre una distancia de 1.600 metros... ...y con un total de 5.440 euros en premios... ...hay 10 participantes... ...el número 1 es... ...Chicharito... ...con la monta de De Julián... ...el número 2 Macamen... ...para Gelabert... ...el número 3... ...Tabazimbi... ...con la monta de Melgarejo... ...el 4... ...el Africano... ...para Borrego... ...Onirio es el número 5... ...y está montado por Martínez... ...Aníbal el 6... ...con el Ginete García... ...Persian Valley... ...es el número 7... ...montado por Narváez... ...el 8 es The Last One... ...montado por Ricardo Sousa... ...el portugués... ...Fiona es el número 9... ...montado por Borja Fallos... ...que ha tenido ya... ...dos victorias... ...en esta jornada... ...y Blade Runner... ...es el número 10... ...montado por Gómez... ...y ahí los vemos... ...cómo avanzan rápidamente... ...y atención... ...porque hay varios caballos... ...que empiezan... ...a destacar sobre los demás... ...como por ejemplo... ...Piona el número 9... ...que parece que de todas maneras... ...se queda... ...un poco descolgado... ...atención a Makamen... ...el 2 que empieza a tomar ventaja... ...sobre el resto de los participantes... ...y parece que se... ...puede alzar con la victoria... ...en esta carrera... ...en este premio CaixaBank... ...y así es... ...ahí tenemos entrando a Makamen... ...el número 2 es el primero... ...seguido por Onirio... ...el número 5... ...el tercero es... ...el 3 precisamente... ...Tabazimbi... ...y el cuarto... ...en la carrera... ...es el número 8... ...que es The Last One... ...montado por Sousa... ...sobre todo pues... ...no ir por la parte de abajo... ...que hay mucha piedra... ...y tener caballo... ...si no tienes caballo... ...da igual donde montes... ...que no eres nadie... ...ni serás nadie nunca... ...para ti tienen algo especial... ...esas carreras de San Lucas... ...bueno, tienen mucha solera... ...me gusta venir... ...me como mi pescadito frico... ...en langostinos... ...y me lo paso bien... ...estoy intentando hacer un reportaje... ...con mucho color... ...que también me parece interesante el tema... ...hay muy pocas de esas carreras... ...y al fin y al cabo... ...España... ...está muy conocida por la calidad... ...y la diversidad de sus fiestas... ...de sus celebraciones... ...y está... ...hay algunas carreras sobre arena... ...en otros sitios... ...pero muy muy pocas... ...entonces estoy aprovechando... ...ver algo llamativo... ...me encanta el hecho... ...que uno puede estar ahí... ...un día de playa... ...y acabar su día... ...con un espectáculo tan único... ...es una mezcla espectacular... ...tener un día de mar... ...y luego... ...unos minutos de ver a caballos... ...paseando... ...bueno, corriendo... ...a toda velocidad por la arena... ...es increíble... ...vamos con la quinta y última... ...carrera de este miércoles... ...la luz del atardecer ya... ...acariciando la orilla... ...y el coto de Doñana... ...en este premio... ...Real Maestranza de Caballería de Sevilla... ...que va a repartir... ...5.440 euros en premios... ...con una distancia de 1.800 metros... ...es la carrera por cierto... ...más larga del día de hoy... ...y 10 participantes... ...el número 1 es... ...Dígolo Estar con la monta de Carmena... ...el número 2, Sairo... ...con el jinete Sarabia... ...el número 3, Figueras para Cuesta... ...el número 4, Ser Alfil... ...montado por Labor... ...del número 5, Escape Samba... ...para la señorita Buesa... ...el número 6, First Move... ...para Pineda... ...el número 7, Malisiense... ...con la monta de Mel Garejo... ...el número 8, Paripé... ...para el señor Hidalgo... ...el número 9, Gracius Maner... ...para Gredilla... ...y por último... ...el número 10, Urgul... ...con la monta... ...de la señorita Gelaver... ...y ahí los vemos... ...por esa orilla... ...que hoy ha visto pasar... ...a decenas de caballos... ...y que está siendo el escenario... ...de estas espectaculares carreras de caballos... ...y vemos ya como se destacan... ...algunos de... ...los participantes... ...en este Premio Real Maestranza... ...de Caballería de Sevilla... ...que va a terminar... ...con la victoria... ...algo cómoda incluso... ...del número 5, Cape Samba... ...montado por la señorita Buesa... ...seguido de... ...Zaro... ...que es el número 2... ...montado por el señor Sarabi. Las carreras de caballos... ...de Sanlúcar de Barrameda... ...que han vuelto a ser... ...un gran espectáculo... ...han dejado indiferente... ...absolutamente a nadie... ...recuerden además... ...que en este segundo ciclo... ...está el atractivo de los palcos... ...donde se puede... ...departir... ...echar un buen rato... ...con los amigos y con la familia... ...además de disfrutar... ...de las propias carreras... ...si pueden vénganse esta tarde... ...a Sanlúcar de Barrameda... ...y disfruten en la playa... ...de estas carreras... ...no obstante nosotros... ...mañana volveremos... ...para ofrecerles... ...aquí en Canal Sur Televisión... ...los mejores momentos... ...de estas carreras de Sanlúcar. ...no obstante nosotros... ...porrita las cranes de Sanlúcar... ...hades... ...o si que crees que... ...porrita las cranes... ...i podríamos nutrir... Gracias por ver el video.